Amigos, nos vemos este sábado 17 de agosto en Plaza Paseo Querétaro, ahí estaré a las 5 pm en conferencia, me gustaría mucho conocerlos a ustedes, posteriormente tendré una convivencia en la tienda Geek Island. Para más información visita la descripción del video. 10 años de historias, más de 20 películas y Marvel aún cree que lo que queríamos ver en una película de Avengers era Thor con obesidad mórbida. Bienvenidos a las cosas que no tienen sentido en Avengers Endgame. Comencemos. Todo empieza con Hawkeye, que demuestra que es el Avenger más importante. La única película en la que no sale de Vengadores es Infinity War y pierden los héroes. Sin embargo, la vida lo castiga quitándole a su familia. Más adelante tenemos a Tony a dieta de CGI y aparentemente por fin veremos morir a este cabrón. ¡Bú, bú, bú, bú! Ey, 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 ahora resulta que todos lo aman. Antes de esta película lo odiaban. Ahora sí, ¿no? I love you 3000. Lo extrañamos, señor Stark. Pero no se pongan muy sentimentales aún, porque Capitana Marvel ha llegado para salvar al patriarcado. Stark regresa a la Tierra y le empieza a hacer de pedo, como siempre. Guay, ¿qué pedo, Stark? Tú casaste a tus amigos, los encarcelaste y tuvieron que escapar. Y ahora estás con, perdimos y no estabas ahí. Pues no, cabrón. El Capitán estaba huyendo y luego dándose en la madre en Wakanda reuniéndose con las únicas personas en las que confiaba. Te recuerdo que tuviste la oportunidad de llamarlo y se te abrió. ¿Preferiste ir con el Doctor Un Millón de Futuros y en el que te mueres ganamos? Che, Stark. Y para seguir el Soy Insufrible Challenge, llega Captain Marvel con su... Murra, y empecemos, ¿va? Los Vengadores van por ese hijo de perra. Ese hijo de perra que trajo el balance al universo y prácticamente detuvo la destrucción de la humanidad y otras especies en el universo. Ese hijo de perra que solo quería comerse su caldito chingón. Y en menos de 15 minutos... ¡A la puta madre! ¡Huevo huevos, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Este pedo así no me lo esperaba! Oye, pero... ¿Qué cabrón? A ver, regresemos tantito. Miren, sé que estaban muy emputados con tanitos los Avengers. ¡Pero wey, pinches héroes locos! Es totalmente una pendejada matarlo así como así. A pesar de que haya jurado haber destruido las gemas del infinito, él quizá era el único con el conocimiento para revertir lo que hizo. Es más, si hubieran sido tan sádicos, pudieron torturarlo para sacarle más información. Además, en cuestiones de historia, aunque sí es súper impactante, derrompe esa regla de que no hay muertes en Marvel, en realidad no muere. Porque luego encontramos su versión del pasado. A ver, una, mata a Sal Thanos chingón de las frases chingonas. Y dos, era quien tenía una verdadera enemistad con los Vengadores. El otro Thanos no tiene ningún vínculo real con los Vengadores. Lo cual lo hace un pobre cabrón que por donde quiera lo violan. La verdad, me siento mal por Thanos. Ese cabrón sacrifica a su hija, matan a todos sus primogénitos y a pesar de que salvó al universo, le cortan la cabeza sin tomarse su caldito. No suficiente, los Vengadores van a chingarlo al pasado y a pesar de conocer su destino, Thanos sigue firme en salvar al universo y cuando está a punto de lograrlo, Stark se lo vuelve a chingar con la única justificación de salvar a su Sugar Boy. Sin importar que va a dejar huérfana a su hija y viuda a su esposa. Pero ¿saben? Hay que tomarnos un momento para hablar del verdadero héroe de esta historia. El personaje que verdaderamente tuvo un impacto. La rata. Oh gran salvadora. ¿Qué seríamos si no simples siervos del destino si no fuera por tu divina intervención que cambiaría el destino de la existencia misma? ¡Oh el he y la rata! ¡Oh el he y la rata! Bueno, pues aquí se perdió toda la oportunidad de ganar un Oscar en guión. Cuando tu Deus Ex Machina es una rata salvadora del universo. Y a ver, a ver, si la camioneta estaba cerrada, ¿cómo pudo entrar la rata? Pero bueno, no vale ni la pena argumentar nada. Esto sí que son mamadas infinitas. Cinco años han pasado y Natasha ha quedado a cargo de un nuevo grupo de vengadores. ¡Ah! ¡Tú otra vez! Capitana, ¿por qué no salvaste al mundo? ¿Y por qué no vienes a la tierra, al lugar donde supuestamente te diste cuenta en toda una película que era el lugar donde pertenecías? ¿Qué has estado haciendo? He estado haciendo muchas cosas. ¿Pero qué cosas, Carol? Cosas de Capitana Marvel, es súper secretísimo. ¡Uf! ¡Un montón de cosas! Es porque eres tan poderosa que los escritores no saben qué hacer contigo, ¿verdad? Es porque los escritores no saben qué hacer conmigo, sí. Menos mal que llegarás a salvar el día, ¿no? No, solo voy a farolear y la voy a cagar bien pendejamente. ¡Ja, ja! Capitana Marvel, ahí va nuestro otro Deus Ex Machina, mucho menos efectiva que una rata. Regresando al punto, Natasha y Steve tienen una plática que todo mundo ignora. Exacto, los vengadores perdieron, pero aparentemente el mundo ha mejorado, aunque sea un poquito. Tan solo en 2019 nos acabamos ya los recursos naturales disponibles sin causar un daño permanente en la tierra. ¿Por qué los vengadores quieren regresar en el tiempo y chasquear a todos de regreso? ¿Es verdad que quieren salvar algo? ¿Qué es lo que quieren salvar? Además, ¿qué pasa con todas las personas que han seguido adelante con sus vidas en esos 5 años? ¿Qué tal si ahora hay personas con nuevas familias, nuevas novias, esposas, esposos nuevos, hijos? Si regresan a todas las personas que se fueron, lo que harán será crear un caos total. Lo más probable es que condenen al mundo más de lo que lo están salvando. ¿Y qué pasa con la gente que estaba volando en avión? ¿Caerán al vacío? ¿Y las que estaban embarazadas, se embarazarán automáticamente de nuevo? ¿Y los que estaban conduciendo más de 50 kilómetros, saldrán volando haciéndose papilla? No, los héroes no piensan. Solo están haciendo todo eso porque perdieron y están súper ardidos. El único que hizo algo desinteresadamente fue Thanos y no lo dejaron comer, su caldito me lleva a la ver... En fin, Capi no logra convencer a Tony en una primera instancia y van a pedir ayuda de uno de los genios más grandes del universo Marvel. ¡Ahora de viajes! ¿Qué? Yo veo que esto es un ganador absoluto. ¡Ah! Me lleva a la verga. Al único que van a respetar en esta película es Tony Stark, ¿verdad? ¡Sí! O sea, que Tony Stark decida arriesgar a su familia por literalmente el sabrosísimo Hombre Araña es entendible. Pero, ¿me estás diciendo que resuelve un enigma científico ultra complicado y sumamente difícil de lograr como viajes en el tiempo en un minuto? ¡Chit! ¡Ugh! Bueno, son películas de superhéroes. No, no hay pedo, no hay pedo. ¡Déjame a mí, chico rascal! ¡No, no, estoy bien, estoy bien! ¡Ay, cabrón! Esta película sí que está poniendo a prueba mi amor por Marvel. En fin, Tony llega a salvar el día porque todos están bien pendejos. ¿Y cómo podrán regresar en el tiempo? ¿Cómo podrían revertir todo? ¡C-C-C-Claro que sí! ¡Con Reino Cuántico! Los Vengadores finalmente se uniforman para salvar al mundo y se van a la parte chida de la peli. ¡Uf! ¿Culo de América contra culo de América? ¡Puedo hacer esto todo el día! ¡Sí, sé! Oye, yo recuerdo eso. Fue mi parte favorita de Avengers 1. Eso es genuinamente gracioso e inteligente. Ok, bueno, está bien Marvel, haz lo que quieras, toma mi dinero, vendré a ver esta película mínimo 145 veces al cine. Pero una parte sad es cuando Natasha decide sacrificarse por el equipo. ¡Hija de la chingada! Nebula envía a Clint y a Natasha por la gema del alma porque sabía que se amaban. Parece que Doctor Strange no es el único Dumbledore en esta historia. Ah, y otra cosa que no tiene sentido. Supuestamente, un mortal no puede sostener una gema del infinito así nomás porque sí. Ah, ya es que Hawkeye no es humano, es un dios. Claro, seguro tiene poderes derivados de la rata del infinito. La parte crucial de la película llega cuando los Vengadores recuperan las gemas y deciden hacer un guantelete del infinito. Pero eso tampoco tiene mucho sentido. Thanos tuvo que viajar por el universo hasta ir con los enanos que forjaban metal con el calor de una estrella. ¿Metal divino y pinche Stark con su tecnología humana las une de huevos? ¿Me están diciendo que Tony Stark también es un dios? A pesar de reunir las gemas, Nebula del pasado se hace pasar por Nebula del presente... futuro? Uf, los X-Men no son los únicos que tienen un desmadre, ¿eh? Bueno, el punto es que Nebula trae a todo el crew por el hoyo negro del tiempo reino cuántico. Pero, ¿cómo sacaron las suficientes partículas pin para lograr ese pedo? ¿Joe? ¿Antoni? ¿Alguien? ¿Alguien? Porque secretamente Ebonimó fuera de cámara reprodujo las partículas. Ah, claro, porque ese pedo no tiene pinche lógica. Pero, ¿a quién le importa? Si lo único que queremos ver es madrazos. Y Thanos tiene madrazos y frases chingonas. Y ya se le acabaron todas las frases chingonas. La batalla comienza y demuestra que no importa que estés panzón, la barba y un peinado chingón te hacen el paro. Y la Trinidad Marvelita se lanza contra el titán... No mames, me llevo a la verga. No estoy llorando, se me metió una chingonería en el ojo. ¡Avengers! ¡Asimble! No mames, cabrón, abrázame nariz. Bellísimo, hijo, tu puta madre. Vean esos bellísimos hijos de puta, condenando al mundo pero cayendo con estilo. Puta. Bueno, romperé el récord Guinness mundial de masturbarse viendo esta película. Finalmente, a pesar de que Capi inútil Marvel no puede ser lo único para lo que llegó, la barba de candado mata feminismo y Tony Stark termina chasqueando a Thanos al infinito y más allá. No sin que ese acto provoque que se lo cargue la chingada. ¿O no? Ahí va el mejor héroe. El mejor vengador. El güey que creó Ultron causó la guerra civil entre héroes e hizo que sus amigos vivieran huyendo durante años. Creó a Misterio y a todos esos güeyes que brindan en Far From Home que nadie recuerda. O sea, puso primero a su sugar boy que a su esposa e hijos. Todo por la pinche necedad de querer detener un acto desinteresado de Thanos, pero ya puedes descansar. Ya no tienes que meterte en todos los pósters y películas del UCM. Ya puedes descansar, Tony. Ya deja de estar chingando al mundo. El Cap por su lado, siendo siempre una voz de la razón, un gran guía para todos los héroes, cuando debe ir y regresar las gemas, va pero pues como Superman, demuestra que Cullito gana amiguitos. Y por más bueno que esté el Bok, el Cap no confía en que todo hoyo es trinchera en tiempos de guerra. Así que decide poner en peligro a toda la realidad, alterándola al quedarse en el pasado y abriendo una brecha que podría causar una paradoja temporal que podría acabar con la realidad misma. Y además, a ver, ¿cómo chingados regresó al futuro de su realidad? ¿Y qué chingados le pasó al Mjolnir? ¿Y por qué en vez de querer hablar con su mejor amigo de la vida, decide hablar con pinches Falcon? Cabrón, ¿hiciste toda una guerra civil por Boki, pero después de 50 años quieres hablar con pinches Falcon? Pero por favor, díganme, ¿le cumplió el baile a Peggy? Ese bastardo romántico, poniendo la realidad en peligro por una chava. Y así acaba Avengers Endgame, que a pesar de tener un montón de Deus Ex Máquinas, a pesar de no tener mucho sentido y hacer a Thor y a Hulk unos imbéciles, está chida, como muy chida, ¿no? ¿Qué fanático no adora por lo menos uno o varios momentos de esta película? Nadie podrá quitarles esa función de medianoche donde hasta el más mamado soltó una lágrima. A partir de ahora nuestra vida no tiene sentido, ya todo acabó. ¿O acaso Marvel en 10 años reunirá a los Vengadores originales al estilo de The Force Awakens? ¿Donde una vez más se unirán canosos y listos para complacer a esos chavos rucos que estaremos llorando y aplaudiendo en el cine? Kevin Feige, en ti confiamos, cabrón. Y bueno, eso fue todo por esta ocasión. Eso fue todo por hoy hasta que Marvel nos dé películas interesantes y que deseemos, no como Shang-Chi. En fin, seguiremos amando a Marvel porque nos ha vuelto adictos a sus películas y ahora hemos perdido propósito en la vida. Pero pronto encontraremos destino, ¿verdad Avengers vs. X-Men? Feige, no me decepciones, cariño. Espero en el próximo video donde les contestaré de qué se colgaba Spider-Man en la batalla final. Y les contestaré cómo es que se hablan a distancia los Vengadores y Incomunicadores una vez más. Esperen ese próximo video que en realidad jamás publicaré porque eso no tiene pinche sentido. Gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.